Robert Dantes y Voldy Badiola nació en Montevideo Uruguay el 24 de septiembre de 1965. Desde su infancia siempre estuvo rodeado de una pelota o de algo que la asemejara, inclusive a veces las creaban con trapos, latas o lo que fuera. Estudió mecánico tornero y trabajaba al mismo tiempo pero no dejaba de entrenar hasta que un amigo lo invitó para probarse con el club Atlético Peñarol logrando quedarse para debutar en 1983. Con los carboneros ganó dos campeonatos nacionales de la liga charrúa y en 1987 obtuvo el máximo galardón para los clubes del sur, la Copa Libertadores. En la temporada 1988 fue traspasado al club de gimnasia y esgrima de la plata en donde no tuvo actividad por lo cual en 1989 aceptó la invitación para venir a jugar a México con los rojinegros del Atlas, escuadra en la que militó hasta 1992, jugando 108 partidos y teniendo tan grandes actuaciones que el club lo nombró en el equipo titular de todos los tiempos. Además ganó el Zitlali al mejor portero de la temporada en 1989-90. Sorprendentemente de 1992 a 1994 el guardameta de 1,94 centímetros estuvo sin equipo pero aún así era el portero titular de la selección charrúa. Incluso llegó a ser el capitán de la misma en las participaciones de Copa América y eliminatorias mundialistas apareciendo en el álbum de Upper Deck Estados Unidos 94. Participó en las Copas América de 1993 y 1997 así como en las eliminatorias de 1994 y 98. Activa la campanita de notificación. Para la temporada 1993-94 firma con la máquina celeste del Cruz Azul en México, jugando 32 partidos y llegando hasta cuartos de final en esa misma competencia. En la temporada 94-95 juega 40 encuentros con la Franja del Puebla, logrando arribar hasta cuartos de final. En 96 firma para los Tigres de la Universidad de Nuevo León, donde ganó la Copa México en ese mismo año. Pero le toca descender con ellos, no obstante se gana el corazón de la afición, al no dejar ir solos a los universitarios hacia la Liga de Ascenso. Lucha por regresar a Primera División, ganando el torneo de 1996 y verano 97, para posteriormente obtener el ansiado ascenso en ese mismo año. Durante su estancia en Nuevo León, fue cara de varias marcas patrocinadoras, hasta tuvo oportunidad en el mundo de la música, al protagonizar el video de la canción La Batalla de la Cantante Emily. Se queda en los Tigres hasta 1999, pero con el reconocimiento de todos, al grado de que fue nombrado junto con Nahuel Guzmán, para integrar el equipo ideal de los felinos, de todos los tiempos. En la temporada 2000-2001, jugó con el Argentinos Juniors, para posteriormente firmar con otro junior, ahora el de Barranquilla, Colombia, club con el que permaneció en la segunda parte del año 2001. Terminó su carrera en el 2002, con la plantilla titular de Gavilanes de Nuevo Laredo en México. No se les olvide regalarme un like y continuamos. De 2006 a 2010, estuvo entrenando a las escuadras inferiores de Cruz Azul, ganando el clausura 2007, de la Liga de Ascenso, con Cruz Azul Jasso. A la salida de Pedro Caixinha del Banquillo Celeste, estuvo de interino del primer equipo, durante un tiempo. De ahí se fue como entrenador de porteros para los rayados de Monterrey, e inició su carrera como técnico ya en forma con los Dorados de Sinaloa en 2012. Llegó a Santos Laguna en el año 2015 y estuvo hasta 2018. Con los guerreros ganó la Liga del clausura 2018. Además fue nombrado mejor director técnico de la Primera División de México. También ganó el Balón de Oro al mejor director técnico de la Primera División de México en ese mismo año. Entre Nueva Veracruz, entre 2018 y 2019. Posteriormente a Cruz Azul, de 2019 a 2020. Donde alcanzó el título de la Leagues Cup y posteriormente se vio interrumpido su trabajo, debido a la pandemia de COVID-19. Pero estaban haciendo un gran campeonato en ese malogrado 2020. Para el año 2021 reaparece dirigiendo a los Cholos de Tijuana. Y en el año 2022 se va al banquillo del Al-Ali Árabe. Para el torneo clausura 2023 vuelve al equipo de los Tigres. Donde se corona en la Liga y en el campeón de campeones. Espero que haya sido de su agrado este video. Nos vemos en el siguiente y no se les olvide regalarme un like, comentar, suscribirse y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!